Para comprender esta idea de un punto decisivo, he descubierto que es útil una analogía de negocios. Supongamos que nuestros vendedores buscan un nuevo cliente. Trabajan duro para desarrollar una relación con el cliente para que éste desea hacer negocios con nosotros. Ese proceso puede llevar mucho tiempo, pero no se logra nada definitivo hasta que ocurre un evento particular. Recibir un pedido o un contrato, esa transacción es el momento crucial. Luego trabajamos estrechamente con el cliente para satisfacer sus necesidades. El éxito consiste en tres fases. La preparación, la transacción y el cumplimiento. Noté que en mi peregrinar espiritual había unas etapas parecidas. Inicialmente hubo un periodo de preparación durante el cual Dios me estaba atrayendo hacia él. Me mostraba su bondad, su amor, como cuando conocí a Wendy. Él permitió dificultades. Me llevó hasta el final de mis propios recursos, pero tenía un objetivo en mente, que era cerrar el contrato, para llevarme a un punto en el cual pudiera confiar en él y entregarme a su cuidado. Desde ese momento comenzó una nueva relación profundamente comprometida. Puedo decir que él ha hecho todo lo posible para cumplir con el compromiso que adquirió conmigo cuando me comprometí con él. Déjeme decirle por qué estoy compartiendo mi historia. Quiero ayudar a otros a llegar a ese punto decisivo. Por años estuve buscando y luchando. Para mí, el camino a casa no era claro ni convincente. Entiendo a los que están confundidos. Durante mucho tiempo pensé que bastaba con ser bueno, o hacer buenas obras, o ser moral, o servir a los demás. Ahora me doy cuenta de que son importantes, pero en realidad no transforman. No son lo mismo que llegar espiritualmente a casa. Eso solo sucede solamente cuando entramos a una relación personal con Jesucristo. En esa transición crítica en mi propia vida, entendí muy poco el profundo cambio que estaba ocurriendo. Ahora, a través de lo que he aprendido en la Biblia, de la sana doctrina y de las lecciones de vida, tengo una comprensión mucho mejor de cómo una persona entra y sale de esa relación vital. Al explicarle cómo llega uno a relacionarse debidamente con Dios, estoy seguro de que no voy a contestar todas las preguntas, pero creo que he encontrado una ruta fiable. Sé que me hubiera ayudado en mi viaje. Confío que a usted le ayudará.